Hola, soy Franco Germánay y a día de hoy tenemos una entrevista exclusiva para Café Cargado, con el congresista Mauricio Mundo. Vamos a hablar un poco sobre el panorama político, la afla, las elecciones del 2016, seguridad ciudadana y cómo no, con el congresista Mauricio Mundo. Y con eso vamos a empezar. ¿Cómo estás, congresista? ¿Qué tal, Rebo? Me gusta estar aquí en Café Cargado. La primera pregunta que queremos hacer es básicamente en realidad sobre usted. Usted es uno de los congresistas más que hay, ha sido uno de los congresistas más destacados, entonces, en todo su tiempo que usted ha estado en cargo, ¿cuál es la fe en la que usted sintió que aportó más al país? Bueno, a ver, creo que cuando decidí a comienzos de mi gestión parlamentaria enfatizarme a ser congresista que haga trabajo en el tema de la fiscalización y haga trabajo en el tema de la investigación, que me tocó presidir la comisión investigadora de los 12 años de la dictadura del gobierno de la señora Alberto Fujimón. Y concluyimos formulando la acusación en los casos que al final terminaron con imputaciones en el gobierno judicial, caso Cantuca, caso Rodeo Salto, caso de desvío de fondos para el pago de topos y de transugas, casos, digamos, problemáticos que significaban en su momento la consolidación de un estado de costas en el que la democracia pudo por fin castigar a quienes hacían golpe de Estado. Nos tocó también denunciar a los autores de golpe de Estado, a toda la plana de militar, a toda la plana de negocio feminista, porque queríamos sembrar que, como elemento histórico, que por primera vez en la historia de Perú, a quienes hicieron golpe de Estado había que juzgar. Nunca había ocurrido antes, y creo que esa es una de las cosas que hemos podido. Digamos, eso fue un avance para la institucionalidad y para la democracia. La democracia nunca fue fuerte en nuestro país porque siempre andaba con temores con respecto a los que hacían golpe de militares y siempre veníamos a la sombra de que los militares iban especialmente a intervenir cuando los demócratas no tenían condición de la presidencia. Pero eso ya creo que se superó. Si bien es cierto que la democracia no resuelve de inmediato los temas, creo que tiene que ser una democracia con justicia social y no solamente democracia formal. Es siempre mejor que una dictadura. Y yo creo que ahora cualquiera que vaya a hacer un golpe de Estado tendrá que empezar dos veces sabiendo los antecedentes ya que se sancionó a que se habían hecho el golpe de Estado de 5 de enero. Ahora, hablando sobre el panorama político actual, ¿usted qué opina sobre la primera dama que al principio dijo que no son mis agendas, y después se negociaba, se decía, algunos periodistas inclusive, que la escándula se había manentado en la obra cuando recesaba y ya reconocía propiedad al final? ¿Cómo usted piensa que eso deja parar a la primera dama? Muy mal, como lo que fue. Una persona que se entró a la pintura de la política creyendo que el dinero que hay en robocones y que no se rinde cuentas, creyendo que el ejercicio del poder supone la facultad de poder hacer lo que uno le da la gana y no tener que rendir cuentas frente a la democracia, entre la ciudadanía, una misión obligatoria, dentro del campo democrático. Entonces, siempre creyeron que todo se manejaba con jueces amigos, comprando cosas, teniendo bancada mayoritaria, teniendo el control del poder judicial. En un momento lo tuvieron y se creyeron que eran monárquicos. Entonces, claro, cuando el poder crece demasiado, termina corrompiendo. Siempre se dice que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y este poder absoluto que ellos pretendieron tener, incluso para quedarse, para renegirse, es el que les ha pasado a la vacuna. Porque al final se ha logrado saber lo que ya se intuía. Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, para mí, son suficientes, aunque no hubiera habido viendas, como para decir que la señora ha cometido delito de la abogada. Pero las agendas, ¿qué hacen que confirmar ese tema? Y sus desmentidos la están acercando a un proceso de tolerización. O sea, ya está en el camino de ser una, como ha dicho Cecilia, la reemplazante Pinocho, ¿no? Y a nadie le va a creer absolutamente nada. Ahora, en el tema de las agendas, ¿qué opina usted? ¿Qué opina le merece el hecho de que ella ya reconoció la propiedad, pero cuando le pregunto sobre el contenido, dice, ah, ese es un tema privado, yo lo declararé a la Fiscalía. ¿Usted piensa que puede haber al ritmo que, ahí al final, diga, yo reconozco la propiedad, pero el contenido, yo no sé. O sea, al final solo reconoce el anillado y la portada, pero no los millones. Por eso se tiene que hacer la crisis de la Quilocorra. Y es, está igual, vamos. La tiene que hacer de todas maneras. Si no queda sujeta a la evaluación de la persona que es investigada, tiene que hacerla de todas maneras. Si no quiere, se conseguirán documentos oficiales. Y ya se verá cómo se hace, pero siempre se tendrá que determinar, técnicamente, si es o no es posible. Porque esa es la prueba que se tiene que acompañar. Ellos reúnen de la prueba, pretenden sabotearla, haciendo que para eficacia mucho más disculpó por conseguir los elementos de prueba. Pero no lo van a lograr, porque ahora las técnicas demuestran que hasta con una sola letra de una persona se puede ingerir si eso figura o no en un texto. La ciencia de la esquina de los cómics ha avanzado mucho y pueden encontrar esos muchos elementos de uso. Por eso es que una famosa empresa de arquitectos, con un político italiano, con solo la firma nacional de Ingrid Díaz, como la que no es una empresa que vaya a someterse a perjudicar su presidio por un tema del Perú, que hay un poco de interés. Pero más, en cuanto a condenado político, Pepe Casas, un par de días, ya dice que a la gente se anunció que ya renunció a su público la nacionalidad americana. Por lo que mucha gente no sabe, pero que el procedimiento para nacionalizarse americano, uno tiene que jurar, defender los intereses de Estados Unidos, uno tiene que renegar de su anterior nacionalidad. ¿Usted piensa que un ciudadano que ha podido renunciar a algún acto psicónico de su nacionalidad, es decir, Perú, y jurar negatario, digamos, ¿debería ser apto para gobernar? Sinceramente no. Perú, no, si es que es una persona que no necesita tener pasaporte americana y tener solo pasaporte peruanos para que todo el mundo no lo vea si no, ni grito. No, ni siquiera habla bien el castellano o una persona que cuya lengua materna es el inglés. Su esposa es norteamericana y solo habla inglés. Y, por supuesto, en los Estados Unidos que son los americanos que viven en los Estados Unidos, con su familia solo habla inglés. Nunca estudiaba en un colegio peruano, nunca estudiaba en una universidad peruana, es una persona formada, criada en los Estados Unidos. Para él, el renegar del Estado peruano para adquirir la nacionalidad peruana era un Estado natural. Y si él ahora está rechazando eso es porque tiene 78 años y piensa que algo tengo que hacer con mi vida por mi hermano, con el presidente y estoy listo para todos, pero no estuvo tan listo para todos. Ahora a mí me parece que está muy bien al cumplir su progreso. Si él dijo que iba a renunciar, que renuncie. Pero eso al final no cambia cosas. Tienes una persona que piensa como gringo, pero actúa en Wall Street mejor que en Lima, se siente más cómodo en los directorios de las grandes empresas transnacionales que representan en Boston que en Lima. Y entonces, aunque tenga pasaporte peruano y haya nacido en Quito, como dice que nació, es gringo. El hecho curioso es que él en algún documento señala que puso como motivo para su renuncia el hecho que había presiones en su campaña presidencial. Pero eso es un poco como que decirle a la embajada oye, ese es que yo no quería renunciar, pero eso no. Claro. Exacto. No es una renuncia por convicción, sino un ámbito por presión. Así es. Y eso es fácilmente después rebatible que el ámbito judicial norteamericano se quiera de la selección. A mí me voy a decir que no va a suceder porque no va a haber otra vez. Y no va a haber un pico que no va a haber terminado la selección. Si no va a haber terminado la selección le va a tratar de la democracia en la nacionalidad. Bueno, en su caso, el ARA. El presidente de la García ha dado propuestas pro-joven. Por ejemplo, sale el Ministerio de la Comunidad o salado el fondo para el emprendimiento para los estatus. Entonces, ya que van a haber propuestas pro-joven dentro de partidas para hacer más interno, la milicia debería ser pro-joven para tener una misma línea coherente. Entonces, en ese caso, ¿cuál va a ser o cuál es su opinión acerca de la democracia para la selección y por presión de 2016? ¿Cuándo se viene la cuota? ¿Qué es lo que se va a estar dando? La cuota va a tratar de ser lo máximo. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? No es proponerlo, sino en el sentido de que se pueda que los jóvenes que vayan a ser tengan la capacidad suficiente de poder ser. ¿A qué me refiero? Que lo que nosotros hemos hecho como jóvenes durante el gobierno es, primero, darle contenido de calidad de la educación. Segundo, promover el colegio presidente de la República para que haya una única selección de personas de alta capacidad. tercero, continuar con nuestro proceso de relación de cuadro para que surran justamente los dirigentes políticos de cuarto a mil de espacio con la ley que sacamos para el sistema de cosecha de copa en concordación. Nosotros creemos que de ahí se ha producido una generación, hasta dos generaciones de jóvenes de 35 a 30 y de 30 a 25. Son dos promociones importantes que nos van a dar una cantera fuerte como para que podamos tener un 60%. Bueno, pero es que no hay que encaseñar sin número. Lo que hay que hacer es pasar el 25% y puede ser un número mayor, pero no menos del 25%. Pero tampoco encaseñar sin número ¿por qué? Porque no se trata, como decía ella de la Torre, o sea, no es solo la edad lo que da el derecho, sino que hay que tener condiciones ya de preparación, de formación, de cuadro político. Si se trata solo de la edad, entonces, ¿no es cualquier muchacho que estara venir por ahí? No. Se trata de que sea cuadro político. Se trata de que demuestre que ha sido un alumno, que tiene preparación, que está en condiciones de poder hacer, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, una entrevista, un conocimiento de política. No se trata de sentar a un joven muy encañado que no sepa qué decir. Se trata de que ese joven justamente se pare y pueda hablar y pueda conducir. Esa es la formación. Sí, pero porque era así, era combinación, generación, audiencia y entusiasmo. En el 25%, cuando Ana García fue elegido constituyente con la promoción de Cabo Roca, con la promoción, estuvieron compartiendo el caño con el propio de la torre, y con Ramiro Rialet, con Eysen, por Usado Laval, etc. Cuando yo he entrado al partido, yo tenía, ¿cuál era? Yo tenía 16 años en el año 74 y me tocó interactuar directamente con él. Yo no podía decirle, ¿sabes qué tiempo? Usted tiene 78 años al contexto, no va a sentar en la distancia. No puede. O sea, uno va a entrar en carrera y aprender de ello, pero allá del alto el otro mismo tiempo con carácter de la juventud. Y cuando se creó, la Secretaría Nacional Colegiada puso a cinco jóvenes de siete millones. ¿Por qué? Porque quería conmoverlos. De esos jóvenes está justamente Alan, el de Soyó, está y varios compañeros que no formamos con la llave de la Torre que tenía esa época. ¿Y qué época podemos seguir persistiendo? Bueno, en cuanto a seguridad ciudadana, muchos se han dedicado todo lo que ya está puro a hacer, pero no hizo. Para tener seguridad social, el ideal de los 4x24 mucho antes, el tema de la interconectividad de la comisaría, los partidos, los clientes y demás. Pero hay cosas que para eso se puede hacer. Y en específico, usted presentó un proyecto de ley que en la ley final de semana. Lo que hiciera establecer el fin de dios es para que cosas siempre se denamos cuáles son sus funciones y demás, porque si no, o hay el ritmo de que se vuelva un limitar siendo el alcalde su oportunismo. Entonces, al final, ¿qué pasó con su proyecto? Bueno, está todavía entrampado en la comisión de Defensa Interior porque los proyectos presentados por los grupos minoritarios siempre tienen la desconfianza de los grupos mayoritarios que en el caso tanto del nacionalismo en el fin. Pero nosotros en ese momento lo que estamos haciendo es, bueno, como ya estamos entrando en un proceso de campaña electoral, mejores propicias que se enarbole dentro de la campaña electoral por parte de los candidatos los compromisos precisos de lo que van a ser. Y ese proyecto está entrando en el mismo que nosotros hemos dado al presidente del partido para que él lo enarbole. Y de ahí han surgido justamente las propuestas que la venía haciendo. Pero que él ha mencionado que va a integrar todos los sistemas de seguridad privada de guachimánica y todo el sistema de ferenado con los cuales ya hay más de persigua. Eso es justamente lo que buscó la ley que se rompiera con esa situación que hay en la que como tú bien señalas cada alcalde se siente cacique de su distrito peleando como si fuera una guerra entre dos países limitros o por ejemplo por el hecho de que se persiga el delito y entonces el ratero cruza el distrito de la victoria y se pasa el delito y ya no puede avanzar. Como si estuviese entrando ¿qué cosa es? ¿el muro de Berlín? ¿qué es esto? Esa cosa es la ley de la superestabilidad. Es más incluso el tema del mecánico de la fuerza el tema de un comando centralizado que es que conviene el alcalde tuviera una prevalencia distrital pero que hubiera un comando nacional que manejara todo el tema del CD y lo mismo el tema de policía en el sentido de que tienen que ser colaboradores de la policía nacional de la policía Bueno, eso es cierto para el café cargado muchas gracias por estar aquí Gracias a ti a muchas suerte Gracias a ti Gracias a ti